Ok, que tienen problemas con internet, no hay problema. Gracias por ver el video. 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 Y el video. Y el aparato de Goji. Y el aparato de Goji. ¿Sí? Se lleva, digamos, una membrana nuclear. Y esa membrana nuclear, ¿no? La membrana nuclear, ¿no? Y 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 la membrana nuclear, ¿no? olvidemos el citoesqueleto, que es como una red de microtúbulos que están haciendo parte estructural de la célula. Le da la forma prácticamente también y es el que mantiene la forma del citoplasma. También es donde se almacenan o se transportan algunas sustancias, por ejemplo, para la producción de neurotransmisores. Por ejemplo, los microtúbulos son los que van a llevar algunas sustancias que son necesarias para la producción de neurotransmisores. Inclusive en esos microtúbulos hay proteínas transportadoras y que lo mantienen. Por ejemplo, la proteína tau. La proteína tau mantiene la función y es una transportadora en los microtúbulos y los microtúbulos van en los axones y finalmente pues llevan la materia prima a las dendritas, por ejemplo. Entonces la proteína tau, como es transportadora, esa proteína tiene una mutación y por eso se produce el Alzheimer. por una mutación en la proteína tau de un microtúbulo que puede ser parte importante del citoesqueleto. ¿A los animales les puede dar Alzheimer? A ellos les doy una enfermedad similar, sí, que es una enfermedad, una pérdida, una pérdida, sí, es una pérdida, un déficit cognitivo. Entonces el animal tiene un déficit cognitivo y no reconoce al propietario y actúa como un viejito. Ahorita es donde hay en estos momentos más relevancia sobre eso, porque pues sí está la enfermedad y no se tiene en cuenta, ¿no? Entonces llega el perrito viejito y tiene un déficit, no reconoce nada. Y pueden mejorar con algún medicamento. Entonces hay que siempre darse cuenta de ese déficit cognitivo y es importante tenerlo en cuenta. No es similar, lo están comparando con el Alzheimer. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Es la que llaman demencia senil, ¿no, muchachos? El déficit cognitivo. Preguntas. Bueno, esto ya nosotros lo sabemos. Y son los mecanismos de comunicación celular. Recuerden que una comunicación entre célula y célula va a, tiene que ser por un mensajero, ¿no? El mensajero químico. La pregunta es, ¿cuáles son los tipos de señalización o de comunicación celular, muchachos? ¿Profe, sería la autocrina ir a paracrina? Ajá. Muy bien, Keir. ¿Qué significa la autocrina? Pues creo que es cuando la señal, digamos, como que sea una señal a sí misma, pero no estoy seguro, profe, la verdad. Muy bien. Señal autocrina. La señal o la sustancia se libera desde la célula y se estimula la misma célula. Así mismo, ¿en qué caso vimos este? ¿En qué célula? Qué pena, profe, ¿puedes repetir la pregunta? ¿En qué célula? Pues me puedes dar un ejemplo de la señal autocrina. ¿O qué sustancia o qué sustancia o qué? ¿Profe, la estamina en el proceso de inflamación? ¿Cuál? ¿Cuál? La estamina. Exacto, la estamina. No solo en el proceso de... ¿Es Wendy? ¿Quién contestó? Sí, profe, yo. En el proceso de inflamación. No solo la vemos en el proceso de inflamación, sino también en las células parietales. ¿Se acuerdan que para la liberación de ácido clorhídrico, la célula parietal liberaba histamina y se autoestimulaba para liberar ácido clorhídrico y más histamina? Entonces, la histamina es un ejemplo muy importante. ¿Cuáles son las funciones de la histamina? Ahora sí, yo le mandé a hacer el trabajo. Bueno, tiene una función común, una reacción alérgica, creo que también es de nuevo transmisor. Ajá. Muy bien. Un transmisor. ¿Qué más? ¿Quién más habla de la histamina? ¿Qué más? Yo creo que una de las funciones también de la histamina es crear inflamación para si el cuerpo reacciona a algún agente externo que le está causando alguna infección o alguna cosa. ¿Y cómo lo hace? ¿Qué más? Gracias. Bueno, tienen que volver a leer el trabajo. Entonces la vía autocrina es esa sustancia o esa señal química que se libera desde una célula y estimula la misma célula. Se estimula a sí misma. La vía paracrina es una vía que la célula va a liberar una sustancia que va a estimular a sus células vecinas. En el caso de la histamina también funciona de esa forma. La histamina no solamente es una sustancia que va a ser un estímulo autocrino, sino también un estímulo paracrino. Y tiene varias respuestas a su liberación. Por ejemplo, aumenta la permeabilidad. Como aumenta la permeabilidad, permite que haya una mayor entrada de líquido a la célula. Por eso se produce la inflamación. Adicional, va a ir a estimular, por ejemplo, o va a ser vasoactiva, va a ser generar vasodilatación y aumenta también la permeabilidad de las membranas capilares. Por lo tanto, permite también la formación, digamos, de algún momento de emas. O el aumento de tamaño en algunos tejidos. Por eso cuando usted le pica una bispec que le da una reacción anafiláctica, que hay una liberación de histamina bastante fuerte, que no es controlada, pues usted se inflama. O se han visto a sus perritos que cuando les ponen una vacunita o están de un momento a otro y se inflaman. ¿Nunca les ha pasado eso? Sí, doctor. Sí, profesor. Eso. Eso es una reacción anafiláctica. Una reacción alérgica. ¿Y qué se libera? Histamina. ¿Cuál de las células inmunitarias responde a la histamina? No. 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 Los eosinófilos. Decides que la histamina mira. Siendo. Una célula. De otro tejido. También puede estimular por ejemplo las células del sistema inmunitario. También puede estimular la célula de la misma índole para que libere porque. Va a ir a unirse también a esas células adyacentes, o sea las que están más vecinas. También tiene la capacidad de otras células que están más distantes. Varias funciones aumentan la permeabilidad. Al aumentar esa permeabilidad también es de la membrana celular y permite el paso de agua. Por eso las células inflaman. Sí, tiene varias funciones, pero es un bonito ejemplo. Para diferenciar estos dos tipos de vías. Y poder llamar a una sustancia verdaderamente hormona porque por ahí viene el debate si la histamina en realidad es una hormona o sencillamente tiene capacidades solamente paracrinas y autocrinas. Y para diferenciar entonces si esta vía es autocrina o paracrina diferente a la vía endocrina es que la sustancia que se va a liberar al lecho vascular. Va a ser a la que definitivamente la vamos a llamar a la que definitivamente la vamos a llamar vía endocrina. Si no hay lecho vascular, si no hay un acceso al lecho, al sistema vascular, no hay. O no se va a llamar hormona. Esa es la regla de oro. O no se va a llamar hormona. Nosotros hemos hablado de estas vías autocrinas y paracrinas. Pero no nos vamos a dedicar en endocrinología a ver este tipo de sustancias. Pero la menciono y por eso decidí hacer el ensayo la vez pasada para que la tengamos en cuenta. La histamina, por ejemplo, la histamina, que puede ser una excepción a la regla. Por ejemplo. ¿Por qué, por ejemplo, digamos, a nivel hipotalámico? Yo ya les hablé a nivel hipotalámico. ¿Qué se produce a nivel hipotálamico? ¿Qué es el hipotálamo? Dice el doctor Sánchez. A ver. ¿Qué es el hipotálamo? Me caí, sí. Muchachos, ¿qué es el hipotálamo? Profe, es un órgano que hace parte del diencefalo. Ajá. Ok. ¿Qué más? No es el que se encarga de la coordinación como de las respuestas fisiológicas de diferentes órganos. Ese sería el talán, más que todo. Pero bueno, también. ¿Qué otra cosa? El funcionamiento del sistema nervioso. Sistema nervioso. Bueno. Profe, también es el que controla, pues, la liberación hormonal, ¿no? Ajá. Eso es importante. Controla la liberación hormonal. ¿Y qué hormona libera? ¿Qué hormona libera? Pues, profe, un ejemplo sería la TRH, la hormona liberadora de tirotropinas. Ajá. Muy bien. ¿Qué otra? La CRH, hormona liberadora de corticotropina. Ajá. ¿Qué otra? La, es que esta es larga, G-N-R-H-G, que es la hormona liberadora de gonadotropinas. Ajá. Dopanitis, tomatostatina, profe. Exacto. ¿Por qué tú crees que se llaman hormonas y no sustancia, por ejemplo? Creo que porque las hormonas son más que todo estimulantes y alguna sustancia sería ya, lo relaciona como al líquido, ¿no? Pero eso, pues, tengo entendido que las hormonas son como, digamos, unas minicélulas que actúan en todo el organismo. Entonces, creo que esas sustancias no podrían hacer lo mismo, ¿no? Ok, bueno, algo sí. Pero, ¿por qué las CRH, TRH son hormonas liberadoras, por ejemplo, de tirotropina? Pues, sencillamente porque hay un sistema portal hipotalámico, acuérdense, y esas CRH, TRH, G-N-R-H, se van a liberar a este sistema portal hipotalámico, hipoficiario, y va a llegar a la hipófisis, a la adenohipófisis. Esa es la forma en que llega. ¿Sí ves? Mientras que la oxitocina y la hormona antidiurética o vasopresina, o ADH, se van a llevar desde el hipotálamo hacia la neurohipófisis mediante unas neuronas grandes. Es por eso, porque pasan al torrente sanguíneo antes, mira. ¿Sí ves? Entonces, por ejemplo, si nos abría la hormona liberadora de oxitocina, o la hormona liberadora de vasopresina. Preguntas hasta ahí. ¿Sí ves? Do this. Gracias. ¿Alguna pregunta, muchachos? Listo. Ya hablamos que mediante esos mecanismos de comunicación celular hay unas sustancias químicas que son muy importantes porque son las que van a generar la activación o van a llegar a un receptor a generar una vía de comunicación celular, se llama así prácticamente. Tenemos unas sustancias químicas que van a ser las aminas. En las cuales están derivadas las catecolaminas, como por ejemplo la adrenalina y la noradrenalina. La histamina también puede ser una amina, una derivada de una amina. Tenemos los peptíos y proteínas, como por ejemplo la angiotensina 2 y la insulina que es una proteína de 150 aminoácidos. Entonces esas sustancias químicas las clasificamos dependiendo de su composición. Ya vamos en las aminas, en las cuales hacen parte las catecolaminas, los peptíos y proteínas, como por ejemplo la angiotensina 2 y la insulina. 3. Los derivados de los esteroides o del anillo heterocíclico del colesterol, como lo es la aldosterona y los estrógenos. ¿Cuál otro es derivado de los anillos heterocíclicos del colesterol, muchachos? ¿Probe los glucocorticoides o los andrógenos? Los glucocorticoides. Sí, la progesterona, la testosterona, todos esos son derivados del anillo heterocíclico del colesterol. Hay otras moléculas, como por ejemplo el calcio y el oxido nítrico. El calcio, de algún modo lo caracterizan no solamente como unión, sino también tiene actividades multisistémicas, por eso digamos el calcio es tan controlado. Y recuerden que inclusive algunas respuestas están mediadas por ese calcio. La liberación de ciertas sustancias están mediadas por el calcio. Entonces el calcio funciona como una sustancia que puede, digamos, estimular diferentes tipos de células. Obviamente que no es denominada una hormona como tal por sus características, ¿sí? Pero pues es muy importante y mira cómo es el control por parte hormonal del calcio. ¿Quién controla el calcio en el organismo? ¿La PTH? Ajá. ¿Y cuál otra? ¿La calcitonina? Ajá. ¿Y cuál otra? ¿Y cuál otra? La 1.25, hidroxicolecalciferol, que es la vitamina D activa. ¿Y cuál otra? ¿Y cuál otra? ¿Y cuál otra? ¿Y cuál otra? Son los que van a controlar el calcio. Preguntas. Entonces, clasificación de la sustancia química dependiendo de su composición. Preguntas. ¿Preguntas? 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 Listo. En cuanto a los efectores, entonces vamos a hablar que los efectores es donde van a llegar este tipo de sustancias, o también lo podemos llamar ligandos, y los efectores van a ser prácticamente los que están relacionados con los receptores. Sí, obviamente que ahorita ya vamos a hablar un poco más de receptores, aquí vamos a hablar pues algo con lo que está relacionado, o qué efectos van a generar a nivel celular. Uno, la activación de enzimas, sí, entonces digamos algunos receptores están asociados a la activación de ciertas enzimas, como por ejemplo el receptor tirosinquinasa, que es el receptor de la insulina. Entonces, chatean esas enzimas con el fin de generar una comunicación, por ejemplo, desde la membrana celular hasta el núcleo. Entonces, es una cascada enzimática. ¿Sí ves? Como por ejemplo, digamos, el receptor de insulina, el tirosinquinasa. Ese receptor tirosinquinasa es un receptor que cuando se activa se dimeriza, y como se dimeriza se autofosforila, y se autofosforila para generar un sustrato para la llegada del IRS, que es ese sustrato del receptor de insulina. Entonces, hay que haber una cascada enzimática para, por ejemplo, activar ese sustrato del receptor de insulina, que es el que va a permitir que siga la cascada. ¿Sí ves? Por ejemplo, la activación de canales. Entonces, hay unos canales, por ejemplo, canales de calcio, que se activan, ¿sí? O de sodio, para la activación o generación de pronto un potencial de acción. Aumentan las proteínas transportadoras. ¿Sí? Acuérdense que hay sustancias que son muy dependientes de esas proteínas transportadoras, que sin esas proteínas transportadoras prácticamente no se puede transportar la sustancia y por ende pues no va a tener ninguna activación. También va a estimular los elementos contráctiles. Factores de transcripción, como por ejemplo también el caso de la insulina o el caso de factores de crecimiento. Factores de transcripción, como les mencionaba, igual al inicio cuando hablábamos del núcleo, que finalmente pues van a generar una proteína y esa proteína pues va a generar cierto efecto fisiológico. Factores de transcripción, como por ejemplo el caso de factores de crecimiento. Listo chicos, dembo. Hasta ahí cómo vamos, preguntas. ¿Dudas? Profe, ¿me podrías volver a explicar lo último que dijiste que se te escuchó entrecortado? ¿Qué? ¿Qué fue lo último? ¿Lo de los defectores? Sí, profe. Que hay defectores que activan enzimas, que hay defectores que activan canales, que hay defectores que activan proteínas transportadoras, elementos contractiles y factores de transcripción. ¿Sí? Entonces, digamos, dependiendo del estímulo y dependiendo de la tarea que se dé por parte de la hormona, pues, digamos, se van a generar la activación de enzimas desde inclusive el mismo receptor, la apertura de canales como canales de calcio, la activación o liberación de proteínas transportadoras que van a transportar cierta sustancia, elementos contractiles como la actina y factores de transcripción. Eso lo da, digamos, la hormona de crecimiento y la insulina también tienen capacidad de activar esa vía de proliferación celular. Y como les hablaba al inicio, era lo que hablábamos del núcleo, que por eso tenía que ver cómo era que se almacenaba el material genético, que en la cromatina y eso. Para, porque, digamos, hay unas hormonas que van a finalmente estimular la transcripción de ciertos genes. Digamos, si es una proteína del crecimiento o de la proliferación, pues, estimula el NF-Kappa-Beta, que es el factor nuclear Kappa-Beta. También es estimulada, por ejemplo, por las células inmunitarias, también tienen capacidad de, cuando haya una proliferación de esas células, utilizar, pues, esta activación mediante el factor N Kappa-Beta, mediante el factor nuclear Kappa-Beta. Sí, ¿me escuchaste? Sí, profe, muchas gracias. Dale, con gusto. ¿Qué otra pregunta, chicos? Sí. ¿Qué otra pregunta, chicos? Hasta hay preguntas. ¿Qué otra pregunta, chicos? ¿Qué otra pregunta, chicos? ¿Qué otra pregunta, chicos? ¿Qué otra pregunta, ¿qué otra pregunta, chicos? ¿Qué otra pregunta, chicos? y 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 listo muchachos ahí ahí me escuchan si profe me parece que hay menos ruido así bueno listo hasta ahí no hay preguntas verdad no profe listo ya teniendo claro entonces las sustancias químicas como es el componente y que dependiendo del componente va a generar cierto estímulo o va a generar o actuar sobre cierta porción por ejemplo digamos las aminas y los los pépteos ya van a actuar por su composición no tienen la capacidad de atravesar la membrana celular por lo tanto tienen receptores es en la membrana si hay que tenerlo ya en cuenta empezamos entonces a hablar de los receptores entonces los receptores tenemos canales iónicos vamos a tener asociados a proteína G catalíticos y factores o a nivel o receptores a nivel del núcleo canales iónicos canales iónicos lo que va a permitir son corrientes de membrana de algunos iones como por ejemplo el cloro el sodio el potasio el calcio sí entonces por ejemplo ese canal iónico lo vamos a ver en algunos ligandos como por ejemplo el GABA que también funciona como un neurotransmisor la acetilcolina el ATP y no solamente algunos ligandos extracelulares sino también unos ligandos intracelulares como por ejemplo el AMP cíclico el GMP cíclico sí el IP3 y el calcio y finalmente ¿qué van a hacer estos tipos de ligandos? pues van a permitir entonces la apertura de unos canales iónicos bien sea por ejemplo en el GABA para el caso del cloro por ejemplo la acetilcolina en el caso del va a permitir la apertura de canales de entrada de calcio de sodio y de potasio el ATP va a permitir la entrada de sodio y de calcio y el IP3 el IP3 va a permitir la apertura de canales de calcio por parte del retículo endoplasma sarcoplásmico ¿sí? todo eso mediante estos canales iónicos o la activación de estos canales iónicos hay un tipo de de clase de receptor que nos vamos como a enfatizar un poco porque la mayoría de hormonas de características proteicas o amínicas van a estimular ese tipo de receptor que son receptores acoplados a proteína G y esos receptores acoplados a proteína G vamos a tener el caso de los neurotransmisores como por ejemplo las catecolaminas ¿sí? vamos a tener a los proteínas y péptidos importante las citoquinas ¿sí? que las vamos a tener muy, muy en cuenta ¿sí? que las vamos a tener muy, muy en cuenta bueno ya ahorita vamos a explicar un poquito más de esos tipos de receptores acoplados a proteína G vamos a tener unos receptores de tipo catalítico que son los que van a generar la activación directa de una enzima porque se autofosforila no sé por qué hay un sitio de fosforilación por ejemplo tenemos la insulina y el factor de crecimiento epidérmico o el peptido natriurético auricular y me gusta como estos autores Verne Levy nos muestran el cómo es el tipo de receptor nuclear y no lo clasifican como tipo esteroide porque mira todos los receptores o todas las hormonas o todas las sustancias que van a ir a estimular directamente o van al núcleo como por ejemplo las hormonas esteroideas que son los anillos son los derivados del anillo heterocíclico del colesterol y hay otras hormonas como por ejemplo las hormonas tiroideas mira la 1.25 de hidroxicolecalciferol que es la vitamina D el ácido retinoico y las prostaglandinas y mira la función que es lo que va a generar se liga a secuencias reguladoras del ADN y aumentan o disminuyen la transcripción génica lo mismo que van a ser las hormonas esteroideas esteroides hasta ahí preguntas preguntas muchachos qué preguntas tienen vamos reponiendo las dudas o vamos claros bueno bueno no hay preguntas hasta ahí vamos clarito sí bueno acá hay una serie de ejemplos bueno si digamos acá tenemos un receptor que está ligado a un canal iónico entonces mira llega ese es el receptor llega la molécula señal o el ligando y va a activar el receptor y ese receptor va a permitir entonces la entrada de iones desde el espacio esta celular hacia el interior de la célula entonces el GABA quedaban ahí entonces el GABA va a ir a actuar sobre unos canales de cloro se une a los canales de cloro permite entonces que haya una apertura de los canales de cloro a nivel de la neurona por eso el GABA es un es un neurotransmitor inhibitorio ahora hay ese otro tipo de receptores que son receptores acoplados a proteína G o receptores serpentina o receptores de 7 dominio transmembrana ese receptor la mayoría son sustancias péptidos aminas o proteínas es un receptor de membrana y ese receptor está acoplado a una proteína G que tiene tres unidades alfa, beta y gamma y que la unidad alfa es la que es crucial para la activación de la enzima efectora si en realidad esto es para activar una enzima se envía una señal a través de la proteína G su unidad alfa para que active una enzima y esa enzima genera una cascada enzimática que finalmente pues va a llevar a cabo las respuestas fisiológicas Profe, una pregunta ¿Ese es el mismo mecanismo de la adenilquinasa? Es el mismo mecanismo por ejemplo la del inato ciclasa utiliza este tipo de receptores perdón, este tipo de efectores o este tipo de enzimas que son activadas por parte del receptor acoplado a proteína G pueden ser en el caso como menciona la compañera la adenilato ciclasa que va a coger el ATP y lo va a convertir en AMP cíclico o por ejemplo la fosfolipasa C también va a ser un tipo de receptor acoplado a proteína G son los que en mayor cantidad hay listo y va a haber un receptor que en este caso el receptor no va a activar mediante un segundo mensajero la enzima sino que la va a activar directamente así como por ejemplo el receptor tirosinquinasa que les mencionaba que es el receptor que va a estar asociado a la enzima a la insulina y a la hormona de crecimiento y es un receptor que inactivo va a estar suelto y cuando llega el ligando se dimerizan hay una dimerización del receptor y esa dimerización del receptor permite que una porción que es fosforizada o hay una autofosforilación de una porción intracelular del receptor y esa autofosforilación intracelular del receptor permiten que se abran unos dominios para que lleguen algunos sustratos como por ejemplo el sustrato del receptor de insulina que se va a unir directamente sobre esa porción que se autofosforiló y va a permitir la apertura de otros dominios a los cuales van a llegar otras sustancias y se van a estimular por eso la esa vía de la insulina es tan o sea genera diferentes estímulos o diferentes vías de señalización solo un estímulo por parte del receptor entonces es tan importante eso lo mismo la hormona de crecimiento lo que hacen es que amplían la señal porque la señal va desde el receptor que está en la membrana hasta el núcleo entonces imagínate la cómo debe ser esa señalización o esa cascada enzimática o esa vía de comunicación o de señalización intracelular es muy importante hay otros como las llanos quinazas o los receptores asociados a las llanos quinazas en el cual está algunas hipoquinas como por ejemplo la diponetina hasta ahí preguntas gracias Y hay otros tipos de receptores que ya son a nivel intracelular, como por ejemplo en el caso de las hormonas esteroideas. Mira que yo no digo glucocorticoide, cortisol, aldosterona, estrógeno, testosterona, proceserona, no. Hormona esteroidea porque es derivada del mismo compuesto químico que es el anillo heterocíclico de colesterol. Esa hormona esteroidea por sus características hidrofílicas e hidrofóbicas tiene la capacidad de atravesar la membrana celular. Atraviesa la membrana celular y en el citoplasma van a haber unas proteínas importantes en la llevada o traslocación de esas hormonas esteroideas al núcleo, como lo es las proteínas de choque térmico, que son las que van a coger esa hormona esteroidea y finalmente la van a llevar al núcleo. Sí, por lo general generan dímeros, grupitos de A2 para pasar. Y atravesa la membrana celular nuclear y en esa membrana nuclear van a haber unos complejos receptor hormona que activan genes de respuesta primaria. Esa activación de genes de respuesta primaria van a generar la síntesis de unas proteínas de respuesta primaria. Luego, esos genes de respuesta primaria van a ir a estimular otra porción o una porción a la cual van a llegar estas proteínas de respuesta primaria y activan unos genes de respuesta secundaria. Y esos genes de respuesta secundaria van a generar unas proteínas de respuesta secundaria que son las que van a generar entonces las actividades fisiológicas. Esto en el caso de las hormonas esteroideas. 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 ¿Hasta hay preguntas? ¿Hasta hay preguntas? ¿Hasta hay preguntas? Ese es un mapa que muestra pues como la vida tanto autocrina, paracrina, endocrina. Finalmente, mira que hay un estímulo por parte del núcleo, de algún modo. Se puede diferenciar acá. Y lo otro es que van a haber relaciones con una y otra. Entonces, esa relación es muy importante. Tanto la vida autocrina, ¿dónde está? Esta vida autocrina. Mira la sustancia. O se estimula a sí misma por la vía autocrina, o se estimula por la vía paracrina. O pasa un vaso sanguíneo y estimula la vía endocrina. Otra vía de comunicación también puede ser la neurocrina, en la cual hay un componente neurológico o una neurona. Una modificación de la vía paracrina. Entonces, esta señal es un circuito de comunicación celular que hay para controlar o para mantener la homeostasis o el equilibrio del organismo. En un individuo. Hasta ahí preguntas. Bueno, en cuanto a los eventos de señalización. Primero, pues hay un reconocimiento de la sustancia por parte del receptor. Por lo general, ese receptor es para cada sustancia. O sea, es un receptor que tiene, digamos, una gran afinidad por su ligando. Segundo, hay una transducción de la señal. Después de que se procesa mediante la transducción de la señal, hay una transmisión de la señal. Una modulación. Y una respuesta. Y una respuesta. Esos son los eventos que ocurren. Siempre que llega un hormón, entonces hay un reconocimiento por parte del receptor, una transducción, una transmisión, una modulación y una respuesta. ¿Por qué hay una modulación? Porque entre más estímulo, pues más respuesta va a haber. Entonces hay que generar un equilibrio o una modulación por parte de ese evento. Tener en cuenta el sistema nervioso. Porque pues hay una relación entre varios sistemas, el nervioso, el endocrino y el inmunitario. Entonces hay que tenerlo en cuenta. No se les olvide cómo está dividida la neurona, la cabeza osoma, las dendritas, los nódulos de Ranvier. Toda esa información ustedes ya la tienen que tener. Y también, digamos, se las nombro acá para que la tengamos en cuenta. Recuerden, entonces, que esa vía neurocrina va a llevar el neurotransmisor finalmente al órgano efector. En este caso, una fibra muscular para que se genere una contracción muscular. Ya sabemos que la cetilcolina, la cetilcolina esterasa, todo eso lo trae acá. Es para recordarlo. Vía paracrina. Otra vía paracrina es el sistema inmune. Va a utilizar los receptores tipo TOL, que son receptores también de membrana. Hay diferentes tipos de receptores tipo TOL. Y lo que van a reconocer, entonces, son los lipopolisacarios de la membrana celular de las bacterias. Ahí tenemos. También, entonces, es un mecanismo de vía de receptores también de membrana y que tienen una vía paracrina. Ya en cuanto al sistema endocrino, ya habíamos visto la imagen inicial, que teníamos varias glándulas importantes, como lo era el hipotálamo, la hipófisis y las glándulas periféricas. El hipotálamo libera a este tipo de hormonas, que ya la mencionó, la mencionamos esta mañana en la preguntita que le hicimos y que contestó la compañerita. Sí. La hipófisis, importante. Y las glándulas periféricas. Ya vamos a ver a qué tipo de sustancias se van a liberar y a qué tipo de receptores van a ir a estimular. Esas ya también las habíamos visto, en donde están ubicadas, el hipotálamo, la tiroides, la paratiroides, las glándulas adrenales, el páncreas, los testículos en el macho, ovarios en la hembra, que también hacen parte de esa porción endocrina y que es muy importante para nosotros como médicos veterinarios identificar ese tipo de organelos que van a liberar las diferentes hormonas y que con ellas se van a establecer los diferentes ciclos estrales de las diferentes hembras de las diferentes especies. Recordemos siempre que el hipotálamo y la hipófisis se relacionan, están en una cercanía y son muy importantes en su relación. Una la hace a través de lecho vascular y la otra la hace a nivel de neuronas. No importa, lo importante es que hay siempre esa relación y que finalmente esa relación adecuada va a permitir, o esa comunicación adecuada va a permitir la liberación de ciertas sustancias. Recordemos que entonces el hipotálamo y la hipófisis anterior o adenohipófisis se va a comunicar mediante los vasos portales o el sistema portal hipoficiario. El sistema portal hipotalámico hipoficiario va a permitir entonces la comunicación del hipotálamo con la adenohipófisis mediante que la neurohipófisis se llama neurohipófisis precisamente por eso, porque la comunicación que va a haber del hipotálamo con la hipófisis va a ser mediante unos AS o unas porciones o unas neuronas, va a ser un transporte neurológico y va a utilizar el AS hipotalámico hipoficiario. Ahí tenemos los dos. Ahí sí, como dicen, lo importante no es llegar en avión o llegar, sino llegar. Entonces uno utiliza una vía neurológica y la otra en la hipófisis. Entonces acá se van a liberar ciertas hormonas y acá otras hormonas. Esto mira después, es como la vena hipoficiaria la que va a sacar finalmente esas hormonas liberadas hacia el torrente circulatorio o hacia el torrente sistémico. Ahí vemos siempre un ejemplo. Por ejemplo, el hipotálamo genera la hormona liberadora, la adenohipófisis responde, libera la hormona trópica, que es la que va a ir a la glándula periférica a estimularlo o al órgano diana. Lo estimula y finalmente se estimula una hormona periférica que finalmente tiene capacidad de estimular el hipotálamo y se aumenta esta hormona periférica. El hipotálamo se inhibe generando un feedback negativo. También tiene capacidades de bloquear la hipófisis directamente. Y si la hormona desciende, pues se activa el hipotálamo y va a liberar la hormona. Obviamente que también hay que tener en cuenta que hay unas hormonas, dependiendo de si es de día o de noche, unas hormonas que se van a liberar diurnas y unas nocturnas. Van a tener un ritmo circadiano o nitameral. Ritmo circadiano para las que se liberan de día y ritmo nitameral para las que se liberan de noche. Ese bloqueo que tiene el hipotálamo por el aumento de las hormonas o ese estímulo por disminución, lo vamos a llamar la retroalimentación o feedback. ¿Qué hay uno positivo o hay uno negativo? ¿Sí? Por ejemplo, el negativo, acá nos muestran. O digamos, está el hipotálamo, libera la neurona, la hormona liberadora, estimula la hipófisis, se libera la hormona trópica, va la glándula endocrina periférica, se libera la hormona periférica y va al órgano diana. Como les mencionaba, ese aumento en la hormona periférica va a bloquear tanto el hipotálamo como la hipófisis y va a generar entonces una retroalimentación de tipo negativo. Por el contrario, si esa hormona disminuye, se va a generar una retroalimentación o un feedback positivo porque se va a estimular la liberación de la hormona. Ojo, porque estos son ejes. Por ejemplo, el eje hipofisial, el eje de la hormona de la tiroides o el eje de la hormona corticotrópica o de los cortisoles o de los brucocorticoides tienen un eje, pero esos ejes no significan que no van a tener comunicación entre ellos. Por ejemplo, la liberación de hormona de cortisol inhibe la liberación de las hormonas tiroides o genera resistencia a la insulina. Entonces, digamos, todo eso hay que tenerlo en cuenta también. No solamente la retroalimentación va a ser por la misma hormona o por el mismo eje, sino hay otras hormonas que pueden influenciar cierto eje. ¿Qué es la retroalimentación? Acá lo tenemos. También lo mismo. Hay unos feedback de asas cortas, que es, por ejemplo, el hipotálamo y la hipófisis. Y hay unos de asas largas, que va a ser desde el hipotálamo y la hipófisis con la hormona periférica. Lo mismo, feedback negativo, feedback positivo. Por ejemplo, el feedback positivo puede ser entre diferentes hormonas. Por ejemplo, acá hablamos que el hipotálamo va a liberar un feedback positivo. Es el que llaman el efecto dominó. Si yo voto esta pieza, es una ficha dominó. Y la pego acá, pues le va a pegar a este y esta se va a caer. Y esta le va a pegar a este. Y esta le va a pegar a este. Y esta le va a pegar a este. Y ya. Es un efecto dominó. Ese es un feedback positivo. Porque desde el hipotálamo, la hormona libera ahora, está estimulando la hipófisis. Y la hormona liberada por la hipófisis estimula la glándula periférica. Y la glándula periférica estimula la liberación de la hormona. Eso es un feedback positivo. Similar al efecto dominó. Lo que les digo, empuje esta ficha dominó y esta votó el resto. Para controlar esto, lo hacemos mediante el feedback negativo. Que es que se aumenta la hormona. Que se aumenta la hormona periférica. Se bloquea la señal a nivel del hipotálamo y de la hipófisis. Utilizando tanto asas largas como asas cortas. Listo. Hasta ahí preguntas. ¿Se me escuchan muchachos? Sí, sí, profesor. ¿No hay preguntas? No, profesor. Listo. Bueno. Tenemos entonces los mecanismos de la acción hormonal. En el cual pues vamos a tener las diferentes sustancias que están compuestas, digamos, por proteínas o péptidos. También la clasificación de los esteroides. Sí. De diferentes sustancias. Y de diferentes tipos de receptores. Acá vamos a tener los receptores que están. O que su receptor, ya lo vamos a ver. Por ejemplo, estos. Sabemos que son receptores de membrana. Este mecanismo de la tirosinquinasa. También estos dos. También son receptores de membrana. Este está acoplado a la proteína G. Y va a estimular los mecanismos de la delinato ciclasa. Y este está acoplado a la proteína G. Pero va a estimular los mecanismos asociados a la fosfolipasa C. Estos están asociados a los receptores tirosinquinasa. Que son los que se autofosforilaban. Y este mecanismo está. Esto es el pétreo natriurético auricular. El óxido nítrico. El factor de relajación derivado del endotelio. Van a actuar mediante el receptor guanilato ciclasa. Que también es un receptor acoplado a una proteína G. Pero es un receptor especial para este tipo de ligandos. Ustedes tenían una tarea. Que era hacer el cuadrito de las diferentes hormonas. Y la función. Entonces ya acá estamos hablando de receptores. Era plazo hasta hoy antes de la clase. Entonces ya no se pueden enviar más. Entonces. La hormona adrenocorticotrópica. Hace parte de los receptores de la delinato ciclasa. La hormona luteinizante. La hormona folículo estimulante. Importante es ustedes para la reproducción. Hormona estimulante de la tiroides. La hormona antibiurética. La hormona de crecimiento. La hormona estimulante de los melanocitos. La hormona corticotrópica. La hormona liberadora de corticotropina. Perdón. La calcitonina. La hormona. La PTH. El glucagón. Y los receptores adrenérgicos. Beta 1 y beta 2. Los que van a utilizar entonces los mecanismos asociados a la fosfolipasa C. Van a ser entonces la GnRH. La T Rh. La hormona liberadora de la hormona de crecimiento. La angiotensina 2. La hormona antibiurética en el receptor B1. La oxitocina. Y los receptores adrenérgicos alfa 1. En cuanto a los mecanismos de la tirosinquinasa. Vamos a encontrar entonces la insulina y el factor de crecimiento insulinoide. O el IGF-1. Y en cuanto a los mecanismos de las hormonas esteroides. Vamos a tener los glucocorticoides. Los estrógenos. La progesterona. La testosterona. Y tenemos unos que son derivados de los receptores de los ácidos retinóicos. Como la vitamina D. Y las hormonas esteroides. Que son completamente diferentes. De pronto en este cuadro está un poco mal por Constanzo. Por Linda Constanzo. Y es eso. Porque estos tipos de receptores o estos mecanismos. Son totalmente diferentes a los generados por la vía de los glucocorticoides. ¿Hasta hay alguna pregunta? ¿Hasta hay alguna pregunta? ¿Hasta hay alguna pregunta? Listo, chico. Yo creo que por el momento podemos dejar ahí. ¿No hay preguntas? Por el momento no, profe. ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Listo, chicos. Muchísimas gracias. Dios los bendiga y feliz día. Nos vemos el miércoles. Óptimo. Gracias.